Mira, yo os prometo que voy a hacer de Zogasti una persona de provecho. 9 de la mañana voy a despertarle ya que yo ahora he quedado con Barry para ver, una, para grabar para el entreno del día, pero dos, para ver cómo van esos entrenos para Daqui y Pepi, que cada vez falta menos. Y bueno, y bueno, Gallo, ¿qué pasa? ¿Qué? Que, mira, despiértate que así empiezas a pillar el horario de día, buenos hábitos y a currar de día. ¿Qué te parece? Me parece que esto va a ser complicado. ¡Gracias! 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 Que ya estamos in the 3 Carlos Healthy Foods, in the Barry, mira, ya se está escondiendo, porque claro, en última... Yo ya me escondo, tío, porque a ver con qué historia me vienes hoy. A ver, Jordi, ¿te puedo dar otra sorpresa hoy? No, 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 10 Ironmans no. Hostia, hostia, mira, mira, hagamos una cosa. Para quien no sepa de qué va la cosa, link aquí abajo del vídeo entero de lo que pasó la última semana que nos vimos. Y... ¡Hola! DJ Barry, in the aparato. Un abrazo. ¿Qué pasa, chicos? ¡Uy, casi hacemos bocas! ¿Qué las doyías sin vernos, tío? Empezaría muy bien un vídeo un día llegar aquí... ¡Ah, ah, ah, ah! Y todo. ¿Pero qué es esto? Es lo que hacen así, ¿no? Entonces... Uy, 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 yo no sé nada, ¿eh? No, 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 es que las sorpresas de verdad hay que darlas que sean sorpresa, porque no somos actores y si no se nos nota mucho. Qué cabrón. Señores, ya veremos cómo lo hacemos, ahora no te me asustes del todo. Este señor y yo nos vamos por parejas a hacer la Cape Epic. No, no, cuando Barry nos reacciona es que... ¿Sí o no? Hostia, puta, tío, es muy genial. Es en marzo. Pero yo no tengo ningún tabby, que todavía... A ver, Jordi, ¿entra en plano? Quito aquí un poco de esto. La pregunta es, ¿cómo llevas el entreno de la Cape Epic? A ver, te tengo que decir la verdad. Sí. Lo primero que hice después de tu sorpresón fue digerir el tema. Vale. Me empecé a mirar, lo que hice fue Cape Epic 2017. Sí. Ver un poco todo. Perfiles de desnivel. Y me subieron aquí los cojos. Etapas de 110 kilómetros, 2.500 de desnivel, 8 días seguidos. Claro, los buenos lo hacen en 5 horas. ¡Machete! Ahora mismo no me siento preparado. Claro, coño, pero te queda todo el año por delante. Estoy un poco cagado, tío. Claro, claro. No te miento, tío. Yo soy muy lanzado, pero estoy cagado, tío. La clave de estos retos, lo expliqué en un vídeo, es marcarse retos que sean a corto plazo, bueno, en este caso en menos de un año, pero quiero decir, no es dentro de cinco años o algún día, sino ya con fecha, que sea complicado. Es decir, si el reto fuera, en un año voy a correr cinco kilómetros, coño, pero si ya los corres ahora, entonces tiene una parte de reto y muy importante que sea algo asumible y asequible. Si yo pensara que esto no es asumible y asequible para este señor, ya no se lo hubiera planteado. Bueno, bueno, me gusta que me vea Nairo Quintana. Dame, espérate, un abrazo, pero... Vamos. Si no lo hagas como Zugasti, que Zugasti siempre toca ahí taleguilla, ¿eh? Entonces, Jordi, hasta la fecha de hoy, ¿qué, qué, 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 qué? ¿En qué has mejorado hasta ahora? He aprendido viendo vídeos vuestros y también de Zugasti tres cosas. Ah, ah, venga. Una, machete. Así vamos bien, ¿eh? Esto me gusta. Machetico. Sí. Dos, pico cerrado. No sé cómo se materializa, pero... Pico cerrado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las subiditas de la capital, si tengo cinco kilillos menos y tal, vamos a ir mejor, ¿no? Mira, Zugasti me dijo, en bajada hasta los jabalís como tú tiráis. Y es verdad. Pero en subida... En bajada, pero luego en subida me cago en la puta, hostia. Eso lo pagamos y es complicado. Y número tres, he aprendido el tema este de bailar la bici. Ah, coño, a ver... A ver cómo da bailar. ¿No va así? Barrita. Vale, en bajito. No era verdad. Hostia, qué mal lo he hecho, ¿no? Lo tienes que hacer haciendo cambiada. Ah, hostia. ¿Qué estaba haciendo yo? Lo estamos haciendo así. Ah, porque estaba velando el... Vale, espera, espera. Espera, al revés. Claro, a pierna cambiada porque... No, espera, que lo hago bien. Pues mira, estoy viendo que nos echan de la Cape Peak. Pero por pintas. Tú, mira, hagamos una cosa. El planning aquí es que ya... ¡Vamos, equipo! Hacemos una planificación. La entrenamos, vigilamos la dieta. Empezamos a salir juntos, que siempre motiva al uno, al otro, al uno, al otro, al uno, al otro. Y ahora dejamos que vamos a grabarnos con otros vídeos de entreno del día. ¡Iha! ¿Te convenció? Sí. ¿Sí? De verdad, ¿eh? Bueno, pues yo creo que el poder de la... Podemos. Nueve meses para una de las carreras más duras del mundo, que es la Cape Peak, en parejas Jordi, Barry, Valentín y San Juan. Yo cada semana le iré animando, entrenando y todo. Mira qué zapatillas tú. ¿Qué te parece? Esto parece más Cape que lo mío hoy. Lo tuyo es más Cape y lo mío es más X. Pues venga, rodaje listo con Jordi Barry, todo hecho ya para entreno del día. Ahora toca prepararle bien, ¿eh? Que si no, me parece que la Cape va a flipar. Y ahora para la OFI, que tenemos unas cuantas reuniones con Rubén y compañía para preparar toda la logística, entrenos y lo que haga falta de los 10 Ironmans en 10 días. Del 1 al 10 de septiembre. ¡Yiii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pela, epa! Y... O sea, la gente se piensa... Me has despertado, gallo, tío. ¿Sabes qué se piensa la gente? Que es atrezzo, que cuando voy a grabar le digo, ¡Corre, corre! ¡Ponte el culote del revés! Y no, 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 es que... Es que hoy me veo fino, mira esto, gallo. ¿Hoy te ves fino? A ver, a ver. ¡Hostia! ¿Pero esto no es una prótesis? No, no. Rubén, Rubén, ven aquí. Esto no puedes... Esto es como la gente que se opera los pechos. Sí, se pone... Este se ha operado los gemelos. O sea, esto, te juro, esto es silicona. Es como una chiquita, como unas tetas. No, 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 es silicona, tío. Esto es silicona. Te has puesto silicona en las cifras. Oye, como has despertado esta mañana ahí, tío, a... La cara de perro, ¿no? Hay horas. La gente lo que hemos tenido es la gente lo que... Claro, no se creen que estés despierto. Te están preguntando si estás enfermo. Bueno, pues nada, familia. Yo os dejo, que dice que tenemos reunión aquí, que todo el día hacemos ver que trabajamos. El barrio a entrenar, a darle duro y like en el vídeo. Y si tenéis ganas que os expliquemos cómo va todo esto de la Cape Epic y los entrenos y todo eso. Venga, familia, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!